Hola hermosos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan trabajado muy lindo y hayan terminado todas sus actividades del día junto con sus maestros. ¿Cómo estás Gemma? Hola Missyaya. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Trabajaste lindo? Muy lindo. Hice todo lo que mi maestra me pidió y además le ayudé a mi mamá en la casa. ¡Qué bueno Gemma! ¿Y tuviste tiempo de jugar? ¡Claro! Toda la tarde jugué muy padre. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Entonces, podemos ahora repasar la palabra de la semana. ¿Les parece? Vamos a escucharla. Procrastinar. 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 No dejar para después. Lo importante. Una manera de hacerlo es hacer un horario para seguirlo durante el día. ¡Qué buen consejo! ¿Escuchaste? Hacer un horario para que no se nos pasen todas las actividades importantes que tenemos que realizar. ¿Escuchaste Gemma? ¡Ay, está padrísimo! Yo voy a hacer mi horario todos los días para que no me pierda de ninguna de mis responsabilidades y cuando las termine pueda jugar y divertirme. Me parece muy bien, así como ayer y como antier y que aprendiste muy bien la lección. Me parece muy bien, Gemma. ¡Felicidades! Bueno, pues ahora ¿qué les parece si vamos a escuchar el cuento del día? Espero que les guste mucho y que lo disfruten. ¡Ahorita nos vemos! Hay luna, luna, lunita por Giannizia Canetti, ilustrado por Ángeles Peinador. ¡Quí, quí, quí, quí! Cantaba el gallo. Entonces el sol bostezaba, estiraba sus rayos hasta el punto más alto del cielo y asomaba su cabezota despeinada detrás de las montañas. Amanecía en la granja de Federico Feliciano de la Fe. Y Federico, que era un hombre feliz, se levantaba cada mañana a dar de comer a sus animales, sin sospechar lo que ocurría cada noche. Para él, todo estaba bien y en su sitio. ¡Ay, si supiera! Apenas el sol se iba a dormir y la luna se plantaba de señorona en el mismo centro de la noche. Los animales empezaban a hacer de las suyas y a pedirle deseos a la luna. Todo empezó una noche de luna llena. El primero fue el cerdito. ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien sois. ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara llorosa del cerdito y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El cerdito pensó y pensó, ¡Quiero tener alas! Me gustaría nadar. No quiero bañarme en lodo y no me gusta engordar. La luna le concedió su deseo y convirtió al cerdito en un hermoso patito. Por su parte, el pato grasnaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara triste del patito y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El patito pensó y pensó, ¡No me gustan mis alas! No me gusta mi pico. ¡Quiero tener cuatro patas y quiero tener hocico! La luna le concedió su deseo y convirtió al patito en un gracioso perrito. Por su parte, el perrito ladraba y se lamentaba. ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara congojada del perrito y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El perrito pensó y pensó, ¡No me gusta tener pelos! Ni quiero tener rabito. ¡Quiero ser verde y saltar! ¡Prefiero ser más chiquito! La luna le concedió su deseo y convirtió al perrito en una rana saltarina. Por su parte, la rana croaba y se lamentaba. ¡Guac! ¡Guac! ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su cara foco azul plateada la penosa cara de la ranita y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. La rana pensó y pensó y concluyó, ¡No quiero ser chiquitita! ¡Estoy harta de saltar! ¡Quisiera ser bien grandota, tener un rabo y pastar! La luna le concedió su deseo y convirtió a la rana en una enorme vaca. Por su parte, la vaca mugía y se lamentaba. ¡Mmm! ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara angustiada de la vaca y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. La vaca pensó y pensó y concluyó, ¡No me gusta ser tan grande ni ser vaca lechera! ¡Quiero tener pico y plumas! ¡Ser más chiquita y ligera! La luna le concedió su deseo y convirtió a la vaca en un pollito pequeñito. Por su parte, el pollito piaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Pió el pollito. Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara tristona del pollito y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El pollo pensó y pensó y concluyó, ¡No quiero ser tan chiquito! No me gustan mis alitas. Quiero ser bien lanudito, tener cuernos y orejitas. La luna le concedió su deseo y convirtió al pollito en un carnero lanudo. Por su parte, el carnero berreaba y se lamentaba. ¡Meeh! ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara enojada del carnero y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El carnero pensó y pensó y concluyó, ¡Estoy harto de mis cuernos! ¡La lana me da calor! ¡Quiero unos ojos bonitos y ser un buen cazador! La luna le concedió su deseo y convirtió al carnero en un lindo gato. Por su parte, el gato maullaba y se lamentaba. ¡Miau! ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara malhumorada del gato y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El gato pensó y pensó y concluyó, No quiero cazar ratones, ni quiero estas uñas que me arañan. Quiero cargar muchas cosas e ir por llanos y montañas. La luna le concedió su deseo y convirtió al gato en un fuerte burrito. Por su parte, el burro rebuznaba y se lamentaba. ¡Miau! 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 ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara quejosa del burro y le preguntó, ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El burro pensó y pensó y concluyó, No quiero llevar la carga, ni ser fuerte, ni bonito. Me gusta el rabo chistoso y la nariz del puerquito. La luna le concedió su deseo y convirtió al burro en un cerdito simpático. El gallo también pide algo cada noche, aunque siempre sea el mismo deseo. La luna ilumina con su foco azul estrellado la cara alegre del gallo. ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El gallo ni lo piensa. Enseguida responde, Quiero ser el mismo gallo, pero cada vez mejor. La luna no tiene que concederle su deseo. El mismo hace que se cumpla. Sigue siendo gallo, pero cada día, al amanecer, se esmera que su canto sea más hermoso. Federico Feliciano de la Feria sigue creyendo que todo en la granja está en su sitio. Solo el gallo parece distinto. Federico Feliciano de la Feria ya ha empezado a notar el cambio y a veces confunde sus plumas con los rayos del sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento, corazones? Muy lindo, ¿verdad? Y muy bonito mensaje. ¿Qué te pareció, Gemma? Me encantó, Miss Yaya. No debemos de querer ser como otra persona. Ya como somos, somos hermosos y valiosos. Tienes razón, Gemma. Así es que solo hay que ser mejores. Hay que querer ser mejor persona cada día. Ese es el mensaje más importante. Y ahora vamos a darle a papi y a mami ese beso y ese abrazo de todas las noches. ¿Sí? Buenas noches. Y a dormir, que ya es hora. Y nos vemos mañana con otro cuento. ¿Te parece, Gemma? Claro, Miss Yaya. Ya estoy lista para escuchar uno más de tus cuentos. Muy bien. Entonces, a dormir. Buenas noches. Los quiero mucho y los extraño un montón. Nos vemos mañana.